Ahí viene, afuera ¿Me chingaron? Sí, me chingaba uno Aquí lo esperamos, aquí lo esperamos el hijo de puta Ahí se cae, tira uno ya, güey, a la tienda Cuatro, aquí son dos, son dos, son dos, son dos Son dos, son dos Ya, 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 ya Un pan, güey Ahí está, anda ¿Otro? Hay otro ahí ¡Uuuu, jaja! Estos güeyes de arriba, güeyes ¿Dónde? Ahí está arriba, ahí está arriba ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está La zona segura Relocada ¡Mate a uno güey! ¿A cuál? ¿Mate a ti? ¡Falta otro! ¡Falta otro! ¡Nomás! Ahí está abajo güey! Aquí está dentro, aquí está dentro, abajo de mí Ahí está abajo, ahí está abajo y le doy la arma No, 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 no ¿Se chingó? ¿Vos sos el nuevo record o qué? Sí, güey ¿Lo dejaste? Ah, te chingó, güey Con ese minche nada, güey, te chido Ah, güey, bien, chingó Buena, güey, güey, todo Felicidades Con el chico de coraje, felicidades Arruinado, güey Se cierra la noche, hijo Ah, ya sé, güey No, me voy a llevar todo el juego Ah, saludos, saludos a todos Ah, ha, ha No, 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 no Gracias por ver el video.